Pollo satélite Pollo satélite Vamos a empezar a hacer el marinado Añadimos un yogur Una pizca de sal Una cucharadita de curry en polvo Y otra de cúrcuma en polvo Un chorrito de soja Y una cucharadita de las semillas de cilantro tostadas 5 cucharadas de leche de coco Cortamos el pollo en tiras Y lo metemos en el marinado Lo tapamos y lo guardamos en la nevera dos horas Comenzamos a hacer las brochetas Introducimos trozos de carne Por los palos de las brochetas ¡Gracias! Comenzamos haciendo la salsa del pollo satál Sofreímos pasta de curry rojo Añadimos 50 gramos de azúcar de caña Dos cucharadas de salsa tamarindo ¡Gracias! 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 Fuera del fuego le añadimos cacahuetes en pasta Y salsa de pescado Y salsa de pescado Dos cucharadas Comenzamos a dorar las brochetas ¡Gracias! 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 Bueno, pues me despido hasta la próxima semana Con esta riquísima receta De origen tailandés Espero que os animéis a hacerla Ya que encontraréis sabores dulces, salados y picantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!